¡Hola! ¿Qué tal amigos? 29 de diciembre, después de tantos años es difícil de engañaros. Estoy pendiente de veros a vosotros, de ver el tiempo, porque se está preparando una buena y voy a ver si me da tiempo y también la batería se está cortando. Pues lo que os decía, algunos me pedíais el siguiente vídeo, el siguiente vídeo es este, hoy, del 29 de diciembre de 2020, vuelvo a repetir, los comentarios, por suerte, fueron muy tolerantes y la mayoría muy simpáticos y que lo tomasteis como lo que fue, como una broma. Pero hubo incluso quien se cabreó y se cabreó mucho, y yo creo que hasta incluso se dio de baja de la suscripción del canal. Y me importa una... me importa muy poco, lo digo de verdad, que no quiera estar en un canal por mis ideas, pues la puerta está ahí. Voy a hablar siempre o casi siempre de plantas, pero por supuesto voy a hablar de lo que yo pienso como opinión pública, política, como ser humano, como ciudadano, como todo. Porque la gente igual, muchos, como decía en un comentario, estaban hartos de lo que yo decía, pero, a ver, uno está harto de que uno pida mejorías para la mayoría de las personas, que pida una vivienda digna, que pidan unos salarios dignos, que pidan unas pensiones dignas, que pida un mundo limpio, que pida un mundo donde prevalezca el ser humano por encima del dinero, donde cada cual pueda tener las ideas religiosas o sexuales que le dé la gana. Que no nos impongan nada del pasado, nada que haya sido malo para el ser humano, o para las personas que habitan los países y por secuencia en todo el planeta. Quien quiera defender lo contrario puede defender lo que le dé la gana, lo tengo muy claro. Quien quiera defender la falta de derechos, la falta de la riqueza, la precariedad laboral, la falta de vivienda, el hambre, la desigualdad, que es lo que lleva algunas políticas. Que nos han llevado hasta aquí, está claro, aquí no ha salido de la noche a la mañana que cada vez seamos más pobres, que tengamos menos derechos laborales, que tengamos menos trabajo, que tengamos menos industria, que paguemos más por los servicios que antes eran públicos y se privatizaron. Es la realidad y que no quiera verla está muy fiel. Yo creo que en este país lleva muchos años con una piedra en el calzado que nos recuerda al pasado y tenemos el miedo, creo yo, de sacar el zapato y tirar esa piedra. Y esa piedra no nos deja avanzar y tenemos miedo a avanzar. Y permitimos muchas cosas, permitimos que nos roben los políticos de todos los colores, permitimos que nos robe la monarquía, permitimos que nos roban los chiringuitos políticos y cuatro vividores que viven de puta madre, a consecuencia de que muchos solo podamos sobrevivir. Ese es el mensaje. Y por donar, y un abrazo, y perdonad ya digo si molesté, y felices salida y entrada de año. Y si queréis, el año que viene nos vemos aquí. Los que quieran estar, los que no, la puerta está ahí. Hasta pronto, un fuerte abrazo y ser felices, y disfrutar y respetar las normas para que pronto podamos hacer una vida normal. Chao.